Composición de funciones Dadas dos funciones, dice, reales de variables reales, f y g, se llama composición de las funciones f y g, y se escribe g redondo f, también se lee así g redondo f, a la función definida de r en r, de los reales, ¿no? por, esta es la definición de la composición de dos funciones ya, esa es la definición entonces siempre va, digamos, si es g redondo f, g va adelante y f después, en ese orden, ¿no? como está, g redondo f es igual a g de f de x, así se lee si tuviéramos f redondo g, entonces sería f de g de x, ¿no? la función g redondo f, se lee f compuesto con g aplicado a x, o también puede leerse como g composición f, ¿no? ¿ya? o simplemente g redondo f, nada más, ¿no? para no complicar fíjense aquí en el gráfico podemos ver que por f, por ejemplo por este f, ¿no? a, a, a a este x le corresponde un f de x, ¿no? f de x le corresponde ¿ya? ¿si? y a, a, a a f de x le corresponde g de f de x, ¿no? por x, por g mejor dicho por este g este g le hace corresponder entonces g de f de x ¿ya? es la definición ¿pero qué es esto? estamos pasando por dos funciones es nada menos que g redondo f ahora fíjense el dominio de esta composición es el dominio de f, ¿no? aquí está el dominio de f ¿si? dominio de f el que está a la derecha entonces es dominio por eso dice aquí x pertenece al dominio de f y f de x pertenece al dominio de g eso se puede ver, ¿no? claramente ¿ya? en el gráfico ¿no? este x pertenece al dominio de f y f de x pertenece al dominio de g primero actúa la función f y después la función g sobre f de x bueno, a ver vamos a revisar algunos ejemplos cálculo de la imagen de un elemento mediante una función compuesta dice para obtener la imagen de la función compuesta aplicada a un número x se siguen estos pasos ya primero se calcula la imagen de x ¿no? por la función f de x en este caso luego se calcula la imagen de la función de g de x es decir se aplica la función g al resultado obtenido anteriormente esto sí a ver tenemos sean las funciones discretas estamos hablando de funciones discretas primero vamos a trabajar con funciones discretas luego vamos a ver con funciones continuas dice hallar por ejemplo ¿no? f redondo g ya f redondo g entonces van a trabajar estas dos funciones ¿no? esta f y luego esta g esas dos funciones ¿ya? ¿qué vamos a hacer primero? bueno aquí ya está el resultado ¿no? en esta parte ya está el resultado ya nos está diciendo cuánto es que cuál es su resultado ¿sí? y entonces lo que vamos a hacer es el siguiente el dominio de una función es el conjunto de los primeros elementos de los pares dice 9 y la imagen del conjunto de los segundos ya sabemos eso igual que en las relaciones ¿no? conjunto de los primeros elementos de los pares digamos dominio de f ¿a qué sería igual? 1, 2, 3, 4, 5 ya sabemos eso ¿no? aquí está los primeros elementos son 1, 2, 3, 4 los primeros elementos ¿no? de g es igual ¿no? los primeros elementos son 0, menos 1, 1, 2 y 3 ya de h también ¿no? menos 1, 1, 2, etc esos son los dominios y las imágenes son los segundos elementos de los pares ¿no? de f por ejemplo será pues 3 ¿no? 4, 5, 6, 7 ¿no ve? ya eso está diciendo aquí ¿no? dominio mejor dicho imaginen los segundos elementos dominio los primeros elementos ¿no? ambos está hallando ¿está bien? hay que hallar ambos ¿no? ahora ¿cómo se hace? esto se hace de la siguiente forma a ver vamos a ver si ya ¿cuál será el dominio de f redondo g? ¿alguien sabe cuál es el dominio? el dominio siempre es el de la derecha ¿no? o sea en este caso es el de g el dominio de esta composición es el dominio de g o sea de ahí vamos a partir ¿no? del dominio de g entonces nos fijamos aquí en el dominio de g ¿no? el dominio de g no es más que 0 menos 1 1, 2, 3 ya entonces vamos a partir de ahí ¿no? y vamos a partir de g partimos de g entonces tendríamos lo siguiente fíjense de g del primer par ¿no? del 0 su imagen es 0 ¿ya? pero esta imagen 0 tiene que coincidir tiene que coincidir con el dominio ¿ya? tiene que coincidir con el dominio de f no coincide con el dominio de f ¿no? entonces nos vamos al siguiente par menos 1 su imagen es 1 este 1 pertenece al dominio de f si pertenece aquí está ¿no? este es esta pertenece entonces es como un puente ese 1 ¿no? entonces ¿qué va a resultar? del menos 1 hemos partido ¿a dónde hemos llegado? al 3 ¿ya? hemos partido del menos 1 y hemos llegado al 3 entonces el primer par va a ser menos 1 3 tal como está aquí ¿no? menos 1 3 ¿ya? ese es el primer par segundo par aquí del 1 al 1 nos va pero ese 1 pertenece al dominio de f si lo mismo nos va a dar también ¿no? aquí claro empieza con menos 1 pero aquí empieza con 1 del 1 llegamos al 3 ¿no? ahí entonces va a ser el par 1 3 siguiente par 2 4 ya la imagen del 2 es 4 la imagen del 4 pertenece al dominio de f si aquí está el 4 pertenece ¿y cuál es su imagen? es 6 entonces va a formar el par 2 6 ¿no? ahí está el par 2 6 hemos partido del 2 hemos llegado al 6 ¿ya? de esa manera se realizan las composiciones de funciones discretas ¿si? a ver aquí tenemos uno más a ver vamos a revisar dice g es redondo h ¿ya? ¿de dónde tendríamos que partir? del de la derecha siempre ¿no? h h ya partimos del dominio de h ¿cuál es el dominio de h? aquí tenemos el dominio de h es menos 1 1 2 3 menos 1 1 2 3 ¿no? ya del menos 1 entonces vamos a partir ¿no? nos vamos a h aquí está del menos 1 nos manda al 1 ¿sí? la imagen del menos 1 es 1 por h ¿no? ahora este 1 tiene que pertenecer al al dominio de g ¿pertenece al dominio de g el 1? sí aquí está ¿no? este es dominio de g ¿y cuál es su imagen? 1 entonces del menos 1 hemos llegado al 1 ¿ya? aquí está ¿no? del menos 1 hemos llegado al 1 ese es el primer par seguimos con h del 1 aquí nos va al 1 también nos manda del 1 nos manda al 1 ¿ya? o del 1 su imagen es 1 y del 1 su imagen también es 1 en g ¿no? aquí en esta parte su imagen es 1 entonces vamos a tener el par 1 1 ¿no? como está aquí el par 1 1 listo de esa forma se realizan las composiciones es simplemente conectar nada más ¿no? y ver cuáles son las imágenes hay que trabajar con las imágenes solamente ¿ya? igual será pues con g h redondo f g redondo g etc ¿no? h redondo f por ejemplo tendríamos que partir del dominio de f ¿no? g redondo g puede haber también ¿no? en sí mismo ¿ya? aplicación en el mismo conjunto o en la misma función ¿no? con la misma función en el mismo conjunto con la misma función g entonces aquí bueno hay que hay que imaginar que hay otra otra g ¿no? y se trabaja nomás como hemos hecho aquí anteriormente g redondo h ya habrá que hallar pues g redondo h no tenemos aquí está ¿no? g redondo aquí arriba hemos calculado g redondo h de menos uno dice está diciendo su imagen de este menos uno ¿cuánto es? ¿cuánto es su imagen de ese menos uno? es uno listo nada más ¿no? su imagen nos está pidiendo ¿ya? la imagen de menos uno de g redondo h está diciendo aquí ¿no? la imagen de menos uno de g redondo h es uno ¿ya? eso está en esta parte ¿no? esto nos está mostrando ahorita esto si ahí nos está mostrando la imagen de menos uno por g redondo h es uno eso nos está diciendo ¿no? y para funciones continuas para funciones continuas fíjense el dominio de estas funciones tanto de f y como de g son los números reales ¿ya? dominio no nos va a hacer mucho problema con eso ¿ya? ahora dice a ver calcular g redondo f ya vamos a calcular g redondo f entonces ¿no? y la imagen mediante esta función de menos uno cero y menos tres ¿ya? resolución g redondo f entonces tenemos que tomar el dominio de f ya no hay problema por definición vamos a escribir así fíjense ¿no? esto es definición no se olviden definición por definición es eso ¿no? aquí está la definición a ver esta es la definición ¿ya? esta es la definición entonces estamos escribiendo g redondo f es igual a g de f de x ¿no? entonces aquí g redondo a ver ¿dónde estamos? aquí ¿no? g redondo f entonces será g de f de x ¿no? aquí está ¿no? ya ahora reemplazar solamente en vez de este f de x escribimos f de x que es x más 3 ¿no? aquí está x más 3 es f ¿no? si lo reemplazamos simplemente ahora dice hay g de x más 3 si este fuera x más 3 si ese fuera x más 3 entonces aquí tendríamos que reemplazar también x más 3 ¿no? ¿ya? tendríamos que reemplazar aquí x más 3 ¿sí? bien entonces es lo que vamos a hacer ¿no? si fuera aquí g de t entonces sería t al cuadrado si aquí fuera g de g de g de z entonces aquí también sería z al cuadrado ¿no? si aquí fuera z más 1 aquí también z más 1 siempre es así ¿no? ya entonces g de x más 3 va a ser x más 3 al cuadrado ¿no? cuadrado de un binomio y eso aquí es igual cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo ¿sí? listo ya está eso nomás es ahora dice la imagen de estos numeritos la imagen entonces simplemente hay que reemplazar nada más ¿no? aquí en la función ahorita la función es x cuadrado más 6x más 9 en eso se ha convertido la función ¿ya? reemplazamos nomás ahí pues ¿no? 1, 0 y menos 3 ¿ya? para 1 ¿cómo va a ser? 1 al cuadrado ¿está bien? más 6 por 1 más 9 total 16 ¿no? si fuera 0x tendríamos 0 al cuadrado más 6 por 0 más 9 que es igual a 9 para menos 3 reemplazamos ¿no? en los x en todos los x que veamos los reemplazamos sería menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 más 9 igual a 0 ¿no? de esa manera se realiza la composición de funciones ¿ya? aquí por ejemplo hay que dice g es redondo f de x entonces por definición siempre se escribe así primero está g después está f ¿no? ¿ya? y reemplazamos nuevamente en f aquí es igual a que f aquí está ¿no? f es x cuadrado menos 1 más 1 reemplazamos solamente copiamos ¿no? y g aquí es igual es a 3x menos 2 entonces en vez de x nosotros tenemos x cuadrado más 1 ¿sí? entonces reemplazamos ¿no? g de x sería 3 por x que vale para nosotros x cuadrado más 1 menos 2 eso dice aquí ¿no? 3 por x menos 2 dice g en vez de este x hay que copiar lo que tiene aquí de argumento se llama este ¿no? argumento no se lo copia y se hacen operaciones polinómicas y ya está ¿no? la composición de funciones de esa manera se se haya ya la composición de dos funciones cualesquiera ¿no?